Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, la historia que os acabo de compartir me tiene entre asustada, preocupada y hasta un poquito enfadada porque al principio de todo esto mirábamos a Alemania como un país que lo estaba haciendo todo bien mirábamos y decíamos, joder, qué bien, porque tiene un montón de camas de UCI están pudiendo salvar a muchísimas personas, además como que la cifra de contagios no se eleva muchísimo pero con el paso del tiempo la verdad es que ha ido un poquito a peor y yo cuando fui en noviembre me pude dar cuenta de que había muchísimas cosas que yo no comprendía cómo Alemania se estaba haciendo como las estaba haciendo vistas desde España y habiendo sufrido, por así decirlo, todas las restricciones que nos han puesto en España y todas las nuevas normas y demás entonces, bueno, de hecho hice un vídeo al respecto, os lo dejo aquí por si queréis verlo en el que hablé un poco sobre todo este tema, os mostré también cómo es todo este tema en Alemania entonces, bueno, queda mal decirlo así, pero se tiene una sensación por lo menos yo tuve la sensación cuando estuve en Berlín cuando estuve hablando con amigos míos que durante todo esto no han salido de Berlín y que no han visto cómo se ha tratado en otros países o las restricciones que se han puesto yo tuve un poco la sensación de que se lo tomaban un poco, no a broma, pero sin creérselo mucho yo hablaba con amigos y les decía, es que esto es impensable en España o sea, en España todo el mundo, por lo menos en Madrid, todo el mundo va con la mascarilla por la calle o sea, nadie va sin mascarilla, a no ser, bueno, un par de tontos siempre hay, siempre hay pero en Berlín la única que llevaba mascarilla por la calle era yo o sea, eran cosas simples que yo comentaba lo que sea y mis amigos decían ah, no, pero no pasa nada, aquí no está tan grave, lo que sea y ahora, mirad lo que está pasando